El pobre que nunca tiene ni un peso pa' andar contento ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso El comisario ladino que oficia de diligente le hace confesar a palos al preso y a sus parientes Y se pasa la semana engordando en expediente mientras el preso suspira por un doctor influyente La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir parado El juez a los cuatro meses lo cita pa' interrogarlo como es pobre y tartamudo ninguno quiere escucharlo Y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso y hasta de Dios se ha olvidado Amalaya, la justicia, vidita y los abogados Cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo Estas son cosas del pueblo de los que no tienen nada Esos que juntan millones tienen la casa rosada